Preguntarle primero sobre el coronavirus, si bien usted no viaja al extranjero, si tiene contacto directo con personas, jefes de Estado de otros países, de empresarios, incluso del mundo deportivo, que sí viajan por todo el mundo. Preguntarle, además, como comentaba el subsecretario, las poblaciones de alta marginación son las más vulnerables y precisamente usted acude en sus giras a este tipo de poblaciones. ¿Estaría usted dispuesto a hacerse o ya se hizo la prueba de diagnóstico para el COVID-19 y en caso de no se la haría y si se restringiría de ir a estas zonas precisamente? La primera pregunta. Sí, miren, pues yo me ajusto al protocolo de salud, pero es muy buena la pregunta, porque si hace falta, entonces yo me hago la prueba del coronavirus, hago lo que me indiquen los médicos, los responsables. Además, tomamos la decisión de dejar este asunto de salud pública en manos de técnicos, de médicos, de científicos, porque si se deja en manos de políticos y de politiqueros, que es lo peor, entonces se altera todo. Esa es otra epidemia que tiene que ver con los intereses creados, con quienes no nos ven con buenos ojos y aprovechan todo para echarnos la culpa. Les voy a contar algo de ayer en la noche para que tengamos una idea. Esto con el propósito de que le tengamos confianza a los médicos y que no se politice este asunto. Yo terminé una gira en la Costa Chica de Guerrero y me trasladé a la Ciudad de México en un vuelo de volario, con relativamente poca demora hasta eso, y llegué como a las nueve, nueve y media de la noche. Entonces, en el vuelo no se puede utilizar el teléfono, no llegan las noticias. Entonces, pero aterrizando ya estaba un mensaje de López Dórica anunciando la primer muerte por coronavirus. Eso no fue todo. Y hay una nube de reporteros, pero sobre todo camarógrafos, acosándome para que yo declarara sobre el primer muerto de coronavirus, que si no me interesaba, que si no le iba a mandar un pésame a los familiares, hasta atropellantes, hasta el carro. Entonces, afortunadamente el señor no ha fallecido y le deseo que no le pase nada, como le deseo a todos los mexicanos, que no suframos, que no padezcamos, que salgamos adelante ante cualquier adversidad. Pero este ambiente no ayuda. Yo sé que están molestos los que se sentían dueños de México por los cambios, por las transformaciones. Entonces, me entiendo perfectamente cómo no van a estar molestos si ya no pueden robar, cómo no van a estar molestos si no pagaban impuestos, se les devolvían los impuestos, se quedaban con miles de millones de pesos. Están molestos también los dueños de los medios de información, no todos, no puedo generalizar, porque recibían mucho dinero para la publicidad, están molestos muchos columnistas que también recibían dinero, estaban subvencionados. Entonces, imagínense cuántos años recibiendo millones de pesos y de repente se termina eso. Pero bueno, que entiendan, ya no podíamos seguir de esa manera, no podía seguir imperando la corrupción, se necesitaba la transformación. Entonces, es un llamado para hacer a un lado estas diferencias políticas y no mezclar lo que tiene que ver con el interés general. En este caso, la salud del pueblo, no sopilotear, actuar con ética, con responsabilidad.